A mediados del año 2016 junto a mi hermano viajamos a Inglaterra y Francia también y sin duda hasta el día de hoy ha sido una de las mejores experiencias que he tenido en mi vida el conocer a otras personas, otra cultura, otro idioma de hecho es maravilloso y por lo mismo en ese momento yo llevé mi cámara y grabé todo, hice una serie de varios vlogs pero que hoy en día quise condensar y transformarlos en mi pequeño documental que es el que quiero compartir con ustedes y al final de este video le invito ahí que también me acompañen para que tengamos unas palabritas relacionadas con mundo audiovisual y varias cosas que creo que les pueden interesar a ustedes así que sin más comencemos con este viaje ahí no sé si se nota nada pero Chile 7-0 ya, así que qué manera de comenzar las vacaciones así que nos vamos ya llegamos al aeropuerto bueno la cosa es que el vuelo sale como a eso de las 8 de la mañana entonces la única opción era o quedarse en el aeropuerto o quedarse en el aeropuerto vamos a ver de qué manera podemos matar estas 55 horas de espera y que eso no es todo porque después tenemos una escala de 10 horas en Sao Paulo 5 de la mañana 5 horas batallando para no quedarse dormido 6 horas de espera 10 horas de espera 1 3 3 4 6 4 5 6 7 7 8 9 8 10 11 10 ¡Suscríbete al canal! ¡Oh, el chino! Sin duda lo más impresionante sea cuando uno empieza a llegar y la ciudad es de arriba, o sea, es gigantesco. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Llegamos finalmente de un millón de horas de viaje, llegamos al fin. En este momento ya estamos en... no, Beckenham, ¿no es Beckenham? Beckenham. Beckenham. Pero se escribe Beckenham, pero se pronuncia Beckenham. Bueno, la cosa es que iba a grabar hace un rato atrás, pero pasó un pequeño inconveniente en el aeropuerto, bueno, en Policía Internacional, lo que pasa, yo estaba grabando y en ese momento... Bueno, llamó a la policía que detuviera la grabación, de hecho, me llamaron, aparte, para decirme que tenía que borrar los archivos inmediatamente por... bueno, igual se entiende, es por temas de... logramos convencerlas de que no era necesario, así que por lo menos no se perdió ningún vídeo. Son las 8.10, todavía está claro. Y así voy a recorrer un poco la ciudad para ver qué tal todo. Algo que podemos destacar de Inglaterra, bueno, ya podemos destacar todo prácticamente, pero algo en particular que nos ha llamado la atención es que las grandes metrópoles, como en este caso Londres, donde estamos, son muy cuidadosos con los parques, los árboles. Hay una expansión en cuanto a demográfica, hay mucha gente, muchas construcciones, pero no se pierde esto, el verde, viene ahí el tema de la conciencia ambiental, que es importante. Un nuevo día comenzó, ya son las... Un nuevo día comenzó, entero, Barça. Comenzó hace 5 horas. Son las 10 y media, nos quedamos un poco dormidos por el tema del jet lag, el desfase de hora, entonces igual, durante el día no se sintió nada, pero sobre todo en la noche, cuando ya era hora de dormir, bueno, yo no tenía nada de sueño, eran las 4 de la mañana, todavía estaba despierto, entonces, un poco difícil despertar. Pero lo bueno es que ya empezamos a recorrer, así que, bueno, vamos a tomar el tren, MetroTrek, ¿qué que es? El tren, el National Train. Sí, vamos a tomar el tren y ahí empezar a recorrer los lugares más cercanos y luego ir como a las atracciones principales de por acá. Bueno, fuimos a comprar un ticket, lo que pasa es que acá tienen un sistema en donde uno compra un ticket y este ticket tú lo puedes ocupar durante todo el día, en diferentes tipos de transporte, exactamente. La cosa es que, bueno, donde somos nosotros, de Chile, como esto nos ocupa así, en un momento quedamos un poco colgados, pues, entonces, debo ver si es extraño para la persona que nos estaba vendiendo los tickets, escucharnos las cosas que preguntábamos, pues. Ok, entonces, cuando vas, entonces, con esos tickets, Sí. No te tocas aquí. Cuéntale a los amigos, ¿a dónde vamos? ¿Dónde estamos? En este momento estamos en el centro de Londres y Londres, pero, específicamente, en la ciudad de Westminster. ¿Veis caminar? No, 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 no. Ya, vamos. Aburrí. Ni un brito, Inglaterra. Claro. Estamos en el Museo de Historia Natural, acá en Londres, y vamos a entrar para tratar de conocer un poco de qué se trata este lugar. ¿A dónde sabemos si es gratuito? Bueno, si bien es cierto, es gratuito. La entrada se sugiere una donación. Por lo tanto, nosotros donamos 100 libras cada uno. Sí. Soy pésimo para hacer maniobras de los que yo creo que moriría antes de despegar. Me acordé cuando Bart con Homero fueron a llegar al Museo de la Vinciera, ¿no? Llegaron súper temprano. Sí. Sí, llegamos al Museo celebrando. ¿Por qué no te gusta a ti? Perdieron la cabeza. Y acá, Chico, ni siquiera me entiendes lo que estáis hablando muy rápido. ¿Sí me entiendes? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Llegando finalmente al Haro Rock. Hola, ¿cómo estás? ¿Por la cena o solo bebiendo? Se ve bastante vermedino. Deme diez, Fogüere! Hello! This is Daniel, from Hard Rock in London. Hello from Colato Films in Chile. I send my best to you, my love, and everyone in Chile. We hope you have a nice time. You look at all the cars, you can come and see us anytime. y escuchar la música rock'n'roll. Muchas gracias por venir y nos vemos pronto. Bueno, son todos el puente y la torre. Ahora se puede comenzar el día con unas favores. Estamos llegando a la bridge de la torre. No te vayas. Sí. Ya se terminó esta parte del recorrido. Ahora nos vamos a London Tower. ¿La torre? La torre de London. Hola. Bienvenido. Gracias. Acá en este caso cuando ustedes vengan a Londres y planifiquen quedarse en Londres conviene el London Pass porque todo es más barato. Nosotros como vamos a estar unos pocos días no lo compramos. Por ende nuestro ticket fue un poquito más caro pero por lo que se ve totalmente... No? No, Diana. No. No, Diana. Terminó el recorrido y estuvo bien ¡Naní! Maravilloso Se terminó nuestra estadía en Londres acá en este sector llamado Beckham Road Así que ahora nos vamos al underground y bueno, ahí a continuar con nuestro recorrido hacia las siguientes ciudades ¡Liver up! 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 en el bus para irnos a Oxford ¿Estás grabando? ¿Por qué? Estoy vloggando ¿Vloggando? Podemos usar cualquier sede, ¿verdad? Si, aparte de esto, si tú eres motorista ¿Estás motorista? ¿No? No No Ya llegamos a Oxford Estamos en el lugar donde se llama Harry Potter Acabamos de terminar el recorrido, justo se puso a llover Todavía no es tanto, ¿sí? ¿Qué te pareció a ti? Excelente Suficiente con los regleros Desde que llegamos a Oxford Hace algo bien raro Bueno, no tenemos un gran nivel de inglés Pero es lo suficiente para entablar conversación y qué sé yo Pero acá es por un tema de pronunciación La verdad es que a algunas personas no se le entiende prácticamente nada Es súper difícil Que te parece un marido ¡Vamos a oír! Black terminó nuestra estadía acá en Oxford, nuestra corta estadía, bastante buena, bueno ahora continuamos nuestro recorrido porque nos vamos a Leicester Música Ya es un poco tarde pero de todas formas vamos a empezar a recorrer la ciudad y estamos acá en Leicester Siempre, siempre, siempre descarguen sus mapas Pensé que venía con otro gran aporte pero eso era todo ¿Qué? Comenzamos un nuevo día acá en Leicester Leicester iba a decir, se escribe Leicester De hecho hay unas poleras acá que dicen Leicester Así como, está pronunciando de manera bien exagerada pero como es similar el nombre de esta ciudad Así que bueno, comenzando el día y la verdad es que está súper genial así que aprovechar de hacer unos pequeños timelapse y continuar con el recorrido Y las aguas más baratas en Inglaterra son las más caras en Chile, evidentemente Música Pero estamos en Leicester que probablemente no es una de las ciudades más visitadas como Londres, Liverpool, Manchester Pero sin duda tiene varios encantos y uno de ellos tiene que ver con este lugar que es el jardín del castillo De hecho hay un castillo que estamos buscando en este momento, después lo van a ver ustedes Hay una especie de río, pero no es un río, es como un estero, pero no creo que sea estero Pero pasen la agüita con unos pastillitos bien bonitos, Cisnes de hecho Es un lugar bastante lindo y como hemos dicho en todos los videos Inglaterra tiene muchos parques para disfrutar así que eso es muy bonito Así es, estamos King Power Stadium La casa de Leicester Y estoy emocionado y voy a llorar Y estamos terminando de recorrer Leicester Y bueno, aparte de ser una muy buena ciudad para recorrer Llama la atención que hayan tantas culturas y tantas religiones juntas en el mismo lugar Justo hoy en la torre del reloj había una especie como de canto de la religión hindú Y un poquito más acá había un grupo de representantes de la religión del islam Explicando un poco quienes son Y es lamentable que tengan que salir a la calle explicar quienes son Por hechos que cometen lisa y llanamente personas que no siguen una religión sino que siguen un tema vandálico Entonces, pero es enriquecedor ver tantas culturas dentro de un mismo lugar tan acotado y pequeño Y bueno, también había algunos cristianos por la esquina allá Y son como las 4 y media, tenemos el bus ahora que va hacia Liverpool Y sale como en 10 minutos más, lo bueno es que estamos súper cerca del terminal De hecho a ver De hecho ese es Por ahí se ve, así que vamos a llegar justo Esperemos Justo a tiempo Aquí vamos a Liverpool, son como las 10 de la noche ya Y está claro aún Sí, queda lo último Y bueno, como ya es tarde tenemos que ir a buscar el lugar donde nos vamos a quedar y todo Así que a ordenar un poco, a comer Para mañana ya poder salir a recorrer y conocer esta ciudad Comenzó un nuevo día, estamos ya en Liverpool Aclarar que son las 11 pero es tarde por nuestra propia voluntad Despertamos muy temprano hoy Sí, mejor que no estemos dormidos ni nada Así que eso, hoy día salimos a recorrer un poco la ciudad Y vamos a ir a uno de los tours más cotizados acá Que son conocer todo lo relacionado con los Beatles Los Beatles 10 para las 12 10 para las 12, así que bueno como pasó la hora muy rápido estamos en un almuerzo y uno era algo salado, era como un croissant salado ya murió, croissant dulce un pastelito y más los test así que terminamos de comer acá y nos vamos a al tour al tour nos vamos al tour después, un ratito más un nuevo día comienza y una nueva Powerade esta, ¿verdad? esta en el rato aquí después de visitar ahí es John, y como ves nada ha cambiado ¿verdad? gracias, eso es perfecto vamos a ver estoy sobre el bajo de Paul McCarney estos están aquí porque la gente cocinan las cerdas la gente solo viene a la mano así que si quieres una caja de la casa de Ringo hazlo rápido si bien es cierto si bien es cierto aún no hemos terminado el tour de hecho nos debe quedar como media hora o 45 minutos podemos decir que totalmente recomendable, incluso si no son fanáticos de los bits porque hay un recorrido histórico que te va a ayudar a conocer un poco más la ciudad y saber qué punto recorrer así que totalmente recomendable el lugar que acabamos de ver es donde Paul McCarney y John Lennon se conocieron ¿Has disfrutado? muchas gracias bien si estás visitando a Liverpool vamos a hacer la FAB 4 Taxi Tour si tienes dos amigos detrás de la cámara te recomiendan que te quedan tan cerca como posible al final de esto te habrás perdido la voluntad de vivir sin embargo es una buena manera de ver la ciudad ver la vista y aprender sobre las bicis hasta luego en este momento estamos en Liverpool ya son las 3.44 de hecho me voy a hablar muy fuerte porque hay una persona que está dormiendo al otro lado pero bueno gracias a Adel estamos escuchando el señal online se cayeron todas las señales por vídeo estoy escuchando ya el partido porque van a empezar los penales pronto y bueno lo expectante es a ver lo que va a pasar jajaja con la radio y twitter la única manera de enterarnos acá la señal no funciona eh canal 13 que es el que transmite oficialmente no se puede ver en el extranjero está bloqueado lo bodiamos igual esto es como más cuático porque el hecho de no estar viendo los penales y tenemos que imaginárselos todos y bueno es que me da un... de nervio me da un... de nervio este es el mejor partido de Rito Bravo en la historia en la selección vamos Roi Arturo va Vidal por el primer final para Chile en sueño de llegar a esta final por segundo año consecutivo Vidal concentradísimo ahí está la Rápiz el silbante y el permiso para Vidal tiene Vidal y Arturo Patea Arturo se perdió al primero Patea Messi Vidal del turbo Messi si y cual es que mas se lo caja la fallo, la atajamos la mando pero como la mando pero que le llegas a ese andy ya pero bueno Vidal y Messi podemos jugar que en teoría no falle nunca menales no fallan Castillo Vamooo Vamooo Castillo si Chile sale campeón vamos a ir a correr por la calle de aca de Liverpool aunque no se vea nada, vamos a salir a correr de verdad en serio y con Chalasico y con Chalasico un gol de Argentina batido a Machirano a uno dos penales lanzados a uno pero este le pega bien siempre viene Charles a Charles siempre le pega bien esperemos que esto también sea la ocasión que la coloque como siempre la hace hoy tu madre nos decía es terrible escucharlo por radio no esto si vamos 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 Chile 2-1 pero bueno ahora le toca a Argentina vamos a ver aquí en la torre Agüero le pega gol de Agüero 3 penales pateados cada uno le toca a Bosse Yurya esperemos que le haga el Bosse aquí está 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 Bosse Bosse Yurya y el penal para Che vamos Bosse le pega a Bosse Yurya y Eurya está muy bravo y está muy bravo en la mano está muy bravo está muy bravo para los chaqueteros que andaban diciendo que era una tajada de nadie el gato no puede el título de loco ADN haz que reviente el corazón haz que la gente en Chile se vuelva loca Rato Silva Vamos a ti con queridos tira! ¡V Kia! Chile campeón A salir a salir Chile campeón Chile campeón hoy día sin duda como dicen la marraqueta va a estar más crujiente las falaces van a estar más crujientes estamos gritando terriblemente así que bueno, claramente hoy día no dormimos y eso feliz a recorrer más partes de Inglaterra y nos vemos Hola buenos días, literalmente buenos días hoy día despertamos temprano, son las 8 ya de la mañana pero vamos a un tour a Manchester a conocer ciertos lugares ahí les voy a mostrar, mostrando más adelante a dónde vamos la verdad es que mi sueño era conocer este estadio, hubiera sido mejor si justo hoy día hubiera un partido pero las fechas no coincidieron pero la verdad es que estar acá, incluso acá afuera es súper impresionante el estadio es gigantesco y ahora obviamente a conocer todo adentro y todas las atracciones que entrega a conocer a conocer a conocer la ciudad la ciudad ¿de dónde estás? Chile ¡oh, felicitaciones! Gracias, gracias Ya son las, vergonzosamente son Vergonzosamente son La 1 de la tarde La 1 de la tarde Como somos hombres muy cultos ¿A dónde vamos ahora? Vamos a la galería de arte Para sentir el peso del meteorito Hay que Intentar levantarlo Gracias Acabamos de salir de... Está lloviendo Salimos recién del museo Y bueno, la verdad Cumplí con todas las expectativas Estamos caminando Estamos caminando ahora por acá por las calles Y nos tomamos con una grabación del spot Claramente eso, porque como pueden ver Hay unas luces gigantescas que están Emulando un día soleado Bueno, como el día está último emulado Tienen que emular el día soleado Pero igual como que la curiosidad Es ir a ver todo Acá la señora nos está explicando recién Que están filmando una película Bueno, tiene sentido porque toda la producción Que se ve es como enorme Gracias Estamos acá en Anfield El estadio de Liverpool Tomamos... Bueno, el único tour disponible ahora Pues que no se puede iniciar el estadio Y aquí está en reparación hasta septiembre Pero sin aparte empezamos al museo Y bueno, Liverpool es un equipo con mucha historia Así que es lo que vamos a ver a continuación Recomendable y muy barato sobre todo Que se vea ¿Qué es eso? ¡Ah! Y ya ¡Ahhh! 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 Esto es demasiado genial, miren. Demasiado al dente, a todos los precios, desde los baratos hasta inalcanzables. 300€, esta cámara es maravillosa. No va a ver la bella gráfica con tantas cámaras. Todas las Sony. Venimos saliendo de esta maravillosa y hermosa tienda de cámaras. De verdad, en ninguna parte me había tocado ver. Siempre voy a tiendas a buscar cámaras, pero tienen como dos o tres cámaras. Una genial y acá están todas las que se puedan imaginar. Mira, como hacia la rueda. De detrás, hacia la rueda. Caminando los últimos minutos ya en Liverpool. Lamentablemente tenemos que irnos. Bueno, igual siguen cosas buenas, pero la verdad es que nos habíamos cariñado harto con la ciudad. porque es muy tranquila, la gente es muy amable. O sea, no sé, muy genial. Y de hecho, bueno, ahora antes de irnos, acá estamos en un parque. Con una laguna artificial. Está muy genial. Así que bueno, a dar un pequeño pasito para acá. Y luego de esto, irse ya al aeropuerto para tomar el avión hacia nuestro siguiente destino. ¡Gracias! 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 ¡Adiós! Bueno, yo no pienso dejar de ir al aeropuerto. Así que ahora ya nos vamos al Carajillo. En este momento ya estamos en París. Finalmente llegamos. Bueno, ya hace un rato atrás. Estamos acá con Felipe. Saluda, saluda. ¡Hola! ¡Bienvenidos! Nuestro amigo chileno que vive acá. Si no fuera por él nos hubiésemos muertos bajando al aeropuerto. Estaba acuático todas las conexiones del tren y todo. Pero bueno, así que ahora ya que llegamos vamos a empezar a recorrer. Se ve súper prometedor. Hay varios lugares bien buenos y bien conocidos. Así que vamos a dar una vueltita. Ya es un poco tarde así que por ahí terminamos de recorrer. Bueno, solamente obviamente una pequeña porción. Pero mañana seguiremos conociendo más de París. Hola que tal, buenos días. Estamos ya en París. Hola. Y comenzamos el vlog con esta vista. Comenzamos la travesía. Ya subimos el segundo piso de lo que se puede hacer en la escalera. Así que ahora vamos a subir al ascenso. Antes estamos obviamente contemplando porque la vista desde acá es súper genial. ¿Por qué? ¡Loco! ¡Ni un brillo de tu París! No, mentira. Está genial. Sí. Está genial. La vista es el calendario de Notre Dame donde vivió el jorobado de Notre Dame. Algo súper común que no me daba cuenta acá en París. Y bueno, cuando estuvimos en Inglaterra igual de que andan muchos chinos, como en todas partes, pero haciendo sesiones de fotos para matrimonios, de hecho en este momento hay una acá al frente Atrás mío creo que todavía está, ah no se fueron, pero bueno y llegó otra pareja más a hacer otra sesión por allá Kiwis de Chile Liás, Atención ¡Me manda en vivo! ¡Nos cabros! Hola, ¿qué tal? Ya estamos de vuelta en Inglaterra. Ayer nos vinimos ya, nos despedimos de Felipe, si está viendo el video, un saludo, gracias por todo, muy buenos parís y todos. Venimos a Brighton. ¿Cómo se llama lo que cruzamos ayer exactamente? El canal de La Mancha. Cruzamos el canal de La Mancha en un ferry. Una embarcación enorme. Así que bueno, hoy día recorrer lo último para terminar el viaje. ¡Suscríbete al canal! Lo curioso de acá de Inglaterra, bueno, cuando fuimos en Francia, no imaginamos que quizás también en toda Europa, el tema de las intervenciones artísticas que se hacen en medio de la calle, la verdad es que la gente separa, hace cualquier cosa, es que bueno, a veces es bien novedoso. En este caso íbamos caminando por acá, llegando a la estación de metro y vi una persona que estaba como poniendo música y no hacía nada más, dijimos, ni un brillo. Pero nos equivocamos rotundamente. Estamos en el aeropuerto, en San Paulo. Dicen que tu papá fue a un restaurante y se comió todo lo que había y lo cerraron. Como que había. Oye, mi papá subió un poco de peso, pero no es un magnético que come lo que encuentra. Este es el sabor. ¡Oh! Ya veía que te iba a ir de espalda. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, loco? ¿Qué vas a basura? ¿Cómo estás? ¿Bienes tú? Ya quizás no se ve, está todo oscuro, pero bueno, ya hemos llegado a Chile, a nuestra casa, así que el viaje se terminó. Y sí, estoy grabando, pero quizás ni siquiera se ven, yo creo, está muy oscuro. Por eso, adiós amigos del YouTube. Una de las cosas que aprendí en este viaje es que entre más liviano vayas, es mucho mejor. De hecho, no sé si a ustedes les pasó alguna vez, a mí sí de hecho, y es que entre más equipos tienes y la mochila entre más grande sea, siempre vas a quedar llena. A pesar de que tengas cosas que sabes que no vas a utilizar en el viaje, pero las echas como por si acaso. Un error, una estupidez sinceramente, porque la idea de un viaje es poder disfrutarlo lo máximo posible y poder capturar por medio de fotografía o de video esa experiencia. Y yo llevaba una Canon T3i con varios lentes, trípodes y una infinidad de cosas. Y al final del día terminé utilizando solamente esto, una Xiaomi G Action Camera, una cámara de acción que es maravillosa, muy económica. De hecho, yo siempre digo, y no me canso de decir esto, que es, seas audiovisual o no, quieras comprar una cámara o no, incluso es tan barata que si llegaras a, comillas, perder dinero no sería tanto. Pero créeme que no vas a perder dinero porque es una cámara que, como te decía, muy pequeña, muy liviana, excelente para viajar, de muy buena calidad en cuanto a lo que es imagen y audio. De hecho, ustedes lo pudieron comprobar en el blog en las distintas situaciones que grabé. Y no sé, realmente creo que es uno de esos equipos que deberíamos tener todos en nuestra mochila o incluso, literalmente, en nuestro bolsillo. Porque es tan pequeña que nos puede acompañar a todas partes. Y antes de terminar este video, me gustaría que dejaran en los comentarios con qué equipos viajan ustedes. Sea un viaje nacional, sea un viaje a una ciudad súper cercana, a otro país cercano, a un país muy lejano, da lo mismo en realidad. ¿Con qué equipos salen ustedes para hacer fotografías y o videos? Sería genial ver qué también utilizan ustedes. Se lo pueden dejar en los comentarios. Y aquí también lo podemos leer entre todos, compartirlo y ver también qué utiliza la comunidad, acá los amigos de Coratofino. Y bueno, es de esperar a que les haya gustado este pequeño documental. Y como siempre, nos vemos a la siguiente de Coratofino. Adiós. ¡Nicanor!